La bolsa española se daba la vuelta a media sesión, en este momento se deja un 0,70% y los 9.000 puntos se sitúan los 8.934 con el resto de bolsas del viejo continente divididas y los inversores muy atentos a esa posibilidad de que la Reserva Federal estadounidense suba los tipos de interés el próximo mes de diciembre. En clave nacional, el Tesoro Público colocaba hoy 4.492 millones de euros en deuda a medio y largo plazo de varias denominaciones que en todos los casos han salido a mayor interés en un momento en el que aumenta la tensión entre Bruselas e Italia. Dentro del selectivo español, ArcelorMittal era a mediodía el valor más alcista. Subía un 3,55% seguida de Inmobiliaria Colonial con ganancias del 3,35% e Indra que subía un 2,85%. Por su parte, la banca es el más perjudicado. Sabadell se sitúa al otro lado de la tabla. Cae un 7,71%. CaixaBank y Bankia 7,68% y 6,74% respectivamente. Dentro de la prima de riesgo se situaba media sesión en el entorno de los 119 puntos básicos. El euro sube, se cambió a un dólar 15 centavos y el barril de crudo bren se sitúa en los 79 dólares por barril.